Bienvenidos a lociones caseras. Hoy vamos a hacer una loción refrescante de menta y naranja para todo el cuerpo. Eso sí, no se la vayan a poner en la cara porque esta no es una loción para la cara. Si gustan una para la cara, aquí les voy a dejar un enlace a un vídeo que había hecho yo hace tiempo, que esa sí es para la cara. Pero esta es como para cuando nos acabamos de bañar, nos secamos y nos la podemos rociar por todo el cuerpo. Es una loción muy refrescante que huele muy rico y además es natural. Así es que para consentir a nuestra piel, que dicho sea de paso, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, vamos a hacer esta loción. Para hacer esta loción vamos a necesitar media taza de agua destilada, media cucharada de extracto de menta y este extracto lo pueden encontrar en la parte donde venden la vainilla, que se usa para hacer repostería, panes, galletas y esas cosas. Bueno, ahí mismo donde se consigue el extracto de vainilla, ahí están otros extractos. Yo en mi caso voy a usar extracto de menta y extracto de naranja. Así que media cucharada de extracto de naranja también le vamos a agregar. Y por último le vamos a agregar una cucharada ya sea de vodka o de agua de jamamélis, que también se le conoce como agua maravilla. Así que ustedes escojan si tienen vodka, pues le echan una cucharada de vodka. Si tienen agua de jamamélis le pueden echar una cucharada de agua de jamamélis. Esto lo que va a hacer es que se conserve mejor la loción y también que mantenga el olor sobre nuestro cuerpo por más tiempo. Yo le voy a echar una cucharada de agua de jamamélis a la mía. La revolvemos. Después la echamos en una botellita de spray y ya ahí tenemos nuestra loción refrescante de menta y naranja para todo el cuerpo. Antes de usar esta loción no olviden hacerse un test de alergia para asegurarse que no vayan a ser alérgicas a esta loción. Se ponen un poquito aquí, se lo dejan por 24 horas y si no tiene la piel ninguna reacción, pues probablemente es que no sean alérgicas y que sí la puedan usar. Como siempre antes de usar remedios caseros consulten con un profesional. No nos vemos en la próxima.